Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en las visitas de Entre Puntos a los lugares culturales más importantes de nuestro país, nuestra República Dominicana, le llega hoy el turno a nuestro Teatro Nacional. Nuestro Teatro Nacional hoy dirigido por un gran bailarín clásico, Carlos Beitía. Carlos Beitía ha sido director artístico del Ballet Concierto Dominicano y desde la inauguración de nuestro teatro, que les doy la fecha que fue el 16 de agosto de 1973, ha estado dirigido por destacadas personalidades relacionadas todas con las artes dominicanas. Bueno, en esta etapa lo dirige el bailarín, como les digo, Carlos Beitía, quien conozco desde hace muchos años. Carlos inició sus estudios de ballet guiado por su madre. Todos recordamos a doña Clara Elena Ramírez, la profesora de generaciones. Bueno, pues Carlos continuó sus estudios en la Academia Cubana de Ballet, sede del Ballet Concerto Company of Miami. Luego, en 1976, pasa a Boston Ballet, donde ingresa y baila con la compañía durante cuatro años. Regresa luego a Santo Domingo y participa en la fundación del ballet clásico dominicano, que luego se convierte en el ballet nacional con muy destacadas participaciones y direcciones. Nuestro Teatro Nacional primero se llamó Teatro Nacional de Santo Domingo y luego Teatro Nacional de Eduardo Brito. Su construcción fue dispuesta en el 1970 por el entonces presidente Joaquín Balaguer Ricardo, quien designó al arquitecto Teófilo Carbonell Arias para su diseño y su construcción, después de muchos estudios detallados de otros teatros del mundo. Este teatro está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde vivió la hija predilecta del director Trujillo en la Avenida Máximo Gómez, por todos conocidos los que somos dominicanos. En el 2006, fue el presidente Leónel Fernández Reina, quien cambia su nombre a Teatro Nacional Eduardo Brito, en honor al famoso barítono dominicano Eduardo Brito. Bueno, entonces hablemos un poquito de Eduardo Brito Aragonés o Eleuterio Brito, como era su nombre original. Él fue un cantante barítono de ópera y zarzuela dominicano, nativo de la sección de Luperón, provincia de Puerto Plata. Eduardo Brito se presentó en numerosos auditorios de países americanos y europeos, obteniendo una gran fama a nivel mundial. Sus orígenes son muy humildes. Pasó de vivir en este paraje, luego a Puerto Plata y después en Santiago, donde se dio a conocer como el limpia bota que cantaba con voz prodigiosa. Y así su fama recorrió primero el país y luego otras latitudes. Su historia, amigos, es tema para otro programa. Los dominicanos disfrutamos mucho de nuestro Teatro Nacional, al que asistimos con frecuencia cuando en sus escenarios se presentan obras culturales y artísticas. Las presentaciones son muy variadas, desde conciertos, de orquestas clásicas, instrumentales, representaciones de óperas, zarzuelas, musicales, escenas de ballet, danzas modernas, dramas también teatrales. Y llegamos a esta presentación también de conjuntos modernos, solistas o recitales culturales o artísticos, entre otras actividades, siempre que cumplan con los estándares y requisitos de este Teatro Nacional. Hoy queremos conocer los planes del nuevo director Carlos Beitía, conocer sus expectativas para el Teatro Nacional, para acercar nuevos públicos, para mantener cerca el público habitual y para los jóvenes, que me interesa mucho esa parte. Por supuesto, conocer un poco más de Carlos Beitía, el artista y el ser humano. Entonces, ahora nos vamos a la pausa y nos trasladamos a nuestro estudio con nuestro invitado.